Yo sé bien que estoy afuera, el día que yo me muera, sé que te quedas, que te quedas. Dice, Dios que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, Dios que te quedas, que te quedas. Con mi rey y sin ti rey, hago siempre lo que brille, y mi palabra es la ley. No tengo lloro ni reina, nadie que me convenza, pero sigo siendo el rey. Señoras y señores, la semana pasada todos fuimos testigos de un hecho histórico en el fútbol. André Pierre Guignac se colocó como el máximo goleador de todos los tiempos en Tigres al conseguir su gol número 105. Atrás quedó una marca vigente por más de 30 años. Guignac a partir de este momento ya es el máximo goleador de todos los tiempos en Tigres, y cada gol que consiga seguirá entre los tantos y unificado. Débame un fuerte aplauso al refiero francés, que tantos cantos en el gol nos ha brindado en este estadio. Gracias André, gracias André Pierre Guignac. Gracias André Pierre Guignac. Y a continuación ingresa nuestra directiva al campo entregada por Miguel Ángel Garza, Alberto Palomino y Antonio Sancho, para hacer la entrega de unos reconocimientos a Guignac que parte del club. Y tenemos una sorpresa para André y todos ustedes. Desde que Guignac consiguió el histórico gol 105, la directiva se puso en contacto con el reconocido escultor nuevo leonés Cuauhtémoc Sabudio, para elaborar la escultura de nuestro francés y colocarla con el agüero 1 del estadio universitario. Próximamente veremos la obra del maestro Sabudio en nuestro estadio. Felicidades André, te lo mereces y queremos que sigas haciendo historia con nosotros. La historia con tigres. Despiramos con un fuerte aplauso a nuestro francés André Pierre Guignac con el número 10. ¡Gracias!